Hola, hola mis amores, bienvenidos de nuevo a Emma Love. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí. Y bueno, en este video les voy a mostrar un truco que he estado viendo en muchos tutoriales. Y bueno, se supone que este nos va a ayudar a controlar el brillo de nuestra cara. Y bueno, como saben, pues yo creo que todas queremos eso, todas andamos buscando eso, tener como que una base súper mate, súper bonitona, de brillo. Y más en esta temporada que por lo menos aquí en México estamos en primavera. Y con un clima súper caluroso, hay muchísimo sol, muchísimo calor. Entonces pues es más probable que nos salga el brillito en la cara, que nadie queremos. Así que este truco es para eso. Se trata de que tenemos que utilizar el polvo compacto antes de nuestra base de maquillaje. Ustedes pueden utilizar el polvo que tengan, el que ustedes utilicen para controlar el brillo, que pues casi siempre se usa después de la base. Pero ahora vamos a intercambiar esa, esa, la aplicación. Y bueno, yo voy a estar utilizando este polvito de Essence, que miren, lo acabo de comprar. Se me cayó y se me rompió. Bueno, este es un polvo totalmente blanquito, se ve totalmente blanquito porque es translúcido, o sea que no tiene nada de color. Ahorita en mi cara nada más traigo un poquito de bloqueador solar. Y bueno, voy a aplicar este polvito por toda la cara. Y bueno, voy a intentar aplicar un poquito más en las zonas que normalmente brillan más. Listo. Y ahora yo voy a estar utilizando esta base, la L'Oreal, la Too Match. Yo decidí utilizar esta porque esta no es tan mate. Esta es un poquito más brillosita. Y bueno, vamos a ver si es cierto que con el polvo nos da un efecto un poquito más mate. Y pues voy a aplicar mi base con una brocha. Y miren, bueno, de primera impresión pues yo no noto así un gran cambio. Igual se sigue viendo un poquito brillosita en la base. Y pues no, o sea, yo ahorita no noto ningún cambio que les diga así, se ve súper mate. Lo que sí noto es que ya ven que con el polvo, pues como que cuando lo aplicas después de la base, como que se te ve un poquito ahí medio feo, como medio cuarteado, o sea, como muy marcado, como reseca la piel en algunos puntos. Pero ahorita me gustó mucho porque se ve bien, o sea, no se me ve nada de eso. Y hasta creo que como que cubrió un poquito mis poros abiertos. Como que no se notan tanto así de esta manera. Voy a terminar todo mi maquillaje y ahorita regreso. Y bueno, ahorita ya tengo todo mi maquillaje terminado. Se ve súper bien, se ve súper mate. Yo apliqué todos los productos que siguen, o sea, el bronceador, el blush y el iluminador en polvo. Y bueno, se ve bastante bien, se ve bastante mate. Creo que ahorita que asentó un poquito más el maquillaje, sí se logra ver un poquito más mate. Creo que ya me gusta bastante. Pero bueno, esto lo vamos a probar durante algunas horas. Y yo al ratito voy a regresar aquí con ustedes a grabarle cómo es que me está yendo, si tengo brillo o no. Entonces nos vemos en un ratito. Hola, hola, de nuevo mis amores. Y bueno, yo ya regresé aquí para contarles qué tal me ha ido con este truquito. Y bueno, lo único que me ha retocado ahorita para grabarles, pues es el labial. Pero no me ha retocado para nada el maquillaje. Y bueno, les voy a acercar un poquito la cámara para que puedan ver si tengo brillo o no en la cara. Pero yo creo que me ha estado yendo genial con este truco. Me ha gustado bastante. Creo que sirve también como un primer. Porque yo noté que mis poritos no se notan ahora tanto como utilizando solamente la base. Entonces yo la verdad creo que lo voy a estar utilizando todos los días de esta primavera y verano. Porque hay bastante sol, bastante calor. Y bueno, como que la piel pues está más propensa a que se nos dilaten los poritos. A que se vea más fea la piel y pues obviamente con más brillo. Vean, los voy a acercar para que vean como casi no tengo nada de brillo. Como no tengo casi nada de brillo y ya han pasado 8 horas. Me maquillé a las 2 de la tarde y ahorita ya son las 10 de la noche. Como les digo, ya pasaron 8 horas. Y bueno, es lo que más o menos todas las chicas andamos buscando que nos dure nuestra base. Porque son las horas que vamos al trabajo o a la escuela. Y bueno, yo este truco la verdad es que ya lo amo. Así que les recomiendo muchísimo que lo prueben. Y les va a encantar tanto como a mí estoy segura. Si ustedes tienen la piel mixta o grasa. Si ustedes no la han probado de verdad, pruébenlo porque les va a encantar. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Y ya saben, me pueden regalar sus deditos arriba. También por aquí les voy a dejar todas mis redes sociales para que por ahí podamos estar en contacto. Para que vayan a ver mis fotos, mis videos. También aquí les va a estar apareciendo un circulito en donde pueden dar click. Y así estarán suscritos súper fácil al canal. Y así podrán ver todos mis videitos. Y bueno ya, yo me despido. Nos vemos en el siguiente video. Y gracias por estar aquí. Bye.